Hola, ventilada la primera semifinal de la Supercopa de España que se está jugando aquí en Riyadh, en Arabia Saudí, entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que acabó con triunfo blanco por 2-3, al que los jugadores azulgrana sostienen que hicieron un buen encuentro, que dieron una buena imagen. El Atlético de Madrid y el Atlético se enfrentan esta noche en la segunda semifinal de esta Supercopa. Lo esencial, que los dos están por debajo de las expectativas. El Atlético solo ha ganado 6 de sus últimos 17 partidos, el Atlético acumula 10 empates. Los de Simeone no cuentan con Xavich y Griezmann, el Atlético está sin vencedor. Oblak tiene problemas en la portería e Iñaki Williams espera pareja en ataque, o Raúl García o Sunset. La gran incógnita si jugará Luis Suárez. En Riyadh, de todas formas, lo importante es conocer el termómetro que se vivirá esta noche en el estadio Rey Fat. Si ayer ya pudimos ver que existían más aficionados del Real Madrid, más aficionados que del FC Barcelona, veremos esta noche cómo se reparten las 30.000 localidades ya puestas a la venta y que se han vendido al completo. Si habrá más jugadores o más aficionados del Atlético de Madrid o si serán del Atlético de Bilbao. Gracias por ver el video.